Una sola canción ¿Y adónde iremos a parar tú y yo? Tú y yo, tú y yo ¿Y adónde iremos a parar tú y yo? Tú y yo, tú y yo Cuando no quede nada, cuando no quede vino Cuando ni sepamos lo que hicimos Cuando no quede nada, cuando no quede vino Cuando ni sepamos lo que hicimos Cuando no quede nada, cuando no quede nada, cuando no quede Ven y dímelo, si no tienes agallas para enfrentar tu propio camino Ahí son las cosas del destino Cosas del amor que vienen y se van como las olas que se lleva el viento Ahí son las cosas del momento ¿Y a dónde iremos a parar tú y yo? Tú y yo, tú y yo ¿Y a dónde iremos a parar tú y yo? Tú y yo, tú y yo Cuando no quede nada, cuando no quede vino Cuando ni sepamos lo que hicimos Cuando no quede nada, cuando no quede vino Cuando ni sepamos lo que hicimos